¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Pueblerino Donde esta vez puse el cronómetro para llevar un tiempo más o menos exacto Y bueno, algunas cosas que ya es necesario hacer o ver para lograr seguir mineando y todo Bueno, resulta que se me acabó la comida, se me acabó el pan Así que voy a tener que hacer carne de zombie Lo otro es que ya fundí el carbón, guardé el hierro, todo lo que había sacado en el capítulo anterior Y resulta que estoy buscando un acceso que es este Porque había un carbón allá, como en la parte de acá Esa parte de acá que estaba como bajo el agua, ya lo saqué todo Así Bueno, pues resulta que para acá hay otro acceso Aquí está, oh, aquí vi la arcilla y todo, pero lo que no vi es que para acá la cuestión continuaba De hecho, ahí hay un murciélago parece Bueno, también se me está acabando la espada, así que tarde o temprano tenés que volver a hacer una espada nueva Y bueno, otra cosa es que, bueno, se me pone a acabar las antorchas, las provisiones en realidad Si encontraron una de esas minas así prefabricadas que hay, sería acá, acá, porque ahí saco Ahí sacaría Madera Estamos abajo de un río A ver, aquí me conviene tapar Para que, para sacar el flujo del agua Yo había jugado esto hace tiempo, pero no me acuerdo bien Entonces ahí, bueno, deshice una Mira, de hecho Aquí está como la Entrada así Que todavía está tapada Es decir, que para allá está mi base, para acá Conviene tapar esa, pero No sé si la cool me bastará Estos capítulos sí pueden ser un poco más largos, de todas maneras, porque Porque no cuesta nada renderizarlo, o cuesta mucho menos No se puede Bueno, que instalar ahí Ajá No, no sacó nada Bueno, no importa Aquí parece que hay algo o no hay algo Bueno, de todas maneras parece que no hay nada aquí Ya, no importa Pile, pile Estoy perdiendo el tiempo Bueno, y al tiro vamos a aprovechar de salir por acá Porque yo encontré esas menas de hierro que están ahí como al lado de la entrada Así, a la superficie Voy a aprovechar de usarlas para tapar acá Por lo menos voy a llegar a los 30 niveles Y no me olvido lo que me dijo Rodrigo Alarcón Que fue eso de que son 15 librerías También me lo estaban diciendo en el server Son 15 librerías Y tienen que formar una C Pues igual voy a ver el comentario Para echarle una mirada más o menos como era Y lo que tengo que tratar de hacer es no morir Porque si muero pierdo los niveles Aunque podría hacer trampas y recuperarlo yo mismo Pero no creo que sea la idea Aquí aparecimos otro sector Acá también está tapado Aunque parece que falta buscar ese lugar Que es como lo único que me falta parece Eso lo puse yo Lo que no me acuerdo A ver, sí, porque mira, aquí llegamos aquí Aquí ya revisamos Que ahí Ah, donde está el agua también hay otro acceso Espérate Ahora que lo vi como que me acordé Mira, sí De un acceso bien raro, bien loco Yo me acuerdo que esta mina Tú llegabas a donde hay minerales Grandes, importantes Y cosas así A ver Voy a tapar acá Para el agua, sí Sí, da para allá abajo Ya fui para allá abajo, sí Tal como lo pensé Bueno, dejámoslo tapado Entonces, ahí, ahí Otro lugar donde no he ido Ya le he dado vuelta a todos los sectores que hay Ha habido por aquí Entonces ya Lo único que me queda Es el que está acá abajo Ahí Y de hecho aquí está Está oscuro, mira Ahí Y seguimos andando ¿Habrá algo acá abajo? Bueno, parece que no Me voy a que pusiera a excavar Vamos a excavar Porque tenemos algo de tierra Siempre va a faltar Para no seguir usando piedra Para tapar Mira Wow Está lloviendo con rayos Por lo que estoy viendo Ahí Hubiera sido bueno tener TNT Pero bueno Se puede tener de todo la vida Aprendan eso, chicos Mira Aquí hay que profundidad Estamos 49 Estamos más arriba Que incluso otra vez Creeper Tengo que ver ¿Qué hago cuando se me acabe en la Cuando se me acabe en No, más, más A ver Cuando se me acabe en Todas estas cosas En Que se me acabe en la espada Se me acabe en todas las demás Estoy viviendo con rayos Espero que ningún aldeano muera A causa de los rayos Aunque ya no me importa mucho Ya son libres ¿Querían que fuera libre? Bueno, ahí está el precio de la libertad Creo que el capítulo de hoy Puede durar 25 minutos No hay ningún problema Claro Después más de nada Espero que después no tengan problema En el rendimiento del colegio O sea Ya Vean estos capítulos y todo Pero no olviden que tienen que estudiar También No vaya a ser que por culpa de eso Después los papás Vienen a mí a alegar Y decirme Oye mijo No estudia Por culpa tuya Porque no ves mis videos Un video Y Fuera mi culpa Y ahí hay agua Estamos en Río No hay nada por acá No sabía que había algo más interesante Estas cosas faltan ahí en la mitad ¿Viste? O ahí como que reventó algo En fin No sé qué hay A ver si pico un poco así No tampoco Parece que se acabó Yo esto lo jugo una vez Pero no me acuerdo Ya cuáles son los axes En realidad Ya no me acuerdo Bueno es que Me da risa cuando las mamás Retan así a los niños Los retan a uno Porque los niños no estudian Por culpa de De que uno ve los videos Las cosas que no hace ¡Ah! Esto ha salido ¡Oh! Me salió Encontré Estaba Me quedé como pensando Me salió un grito Así como tipo Alex el capo ¿No encuentran? Son como los gritos Que se pega a Alex ¿Sí o no? ¡Ah! Le voy a hacerte Esto Estoy comodiciendo mucho ¿De dónde se spamean Tantos mods Por la que está? ¿Aca? ¡Qué chucha! De repente ¡Ah! 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 ¡Me dio! ¿De dónde vienen Tantos mods? A ver Tiene que haber Algún otro lugar Que no he visto ¿Cómo tanto? Yo me acuerdo Que esto ni no he llegado Vamos a lugares ¿Qué se aparece en creeper? ¿El lugar menos necesario? ¿O menos esperado? Ah, para acá no he ido Para acá no he ido Acá está todo oscuro todavía Mirá otro creeper Otro creeper Otro creeper Dos creepers Oh Oso, oso No, no Por segunda vez Nada Esos No, eso sí que no Aquí justo no hay nada Aquí justo no hay nada Hay honguitos De estos Pero justo no hay nada Nos metimos a estos Nos metimos a estos cuartuchos Que uno odia Porque son enormes ¿Qué profundidad esto? 31 Hay uno Un poco más abajo Nos vamos a empezar a encontrar Con los minerales De los buenos De los buenos Espérate Quiero tapar acá Quiero tapar acá Sí o sí Quiero tapar acá Porque aquí no hay nada Ahí Y acá Hay que poner doble Para Como decir que aquí no hay nada Ya Aquí hay carbón Mira, no sirve de nada Comer esta porquería Porque Ya cagué con la comida Ya no tengo más que comer Traje panes Y los panes Ya me los comí Todo Tengo galeta de carne Y hueá en la casa Y yo No traigo nada Mira, tengo 30 niveles Ahora debería cuidarme Como hueso santo A lo mejor implica Que voy a tener que volver Por provisión No me extrañaría Qué emocionante ver Cómo picó Carboncillo 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 De repente Pasa que Pasa eso No es saludable No es recomendable Ahí De alguna manera Debo indicarlo De alguna manera Debo señalarlo Que bug más extraño Un creeper Una araña Tengo flechas Genial Pero tengo encendedor Tengo encendedor Geal Au Geal ... Guévate Ay, ay, ay Ay, ay Muerte, muerte, muerte No, yo tengo que volver por comienzo Si, porque No, 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 yo me voy, yo me voy Yo ya me fui, ya me fui Nos vemos esta mañana, hasta luego Que descanses Yo me voy a buscar provisiones Porque si no voy a morir Lo, 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 lo Es hoy que me voy a morir Así que nada Yo creo que para no ser tan largo esto Voy a pausar y hasta que no vuelva por provisiones Eh, no la di, ya, para no ser tan largo este capítulo, ya Ya, miren, volví Junte más panes Busqué más zaneras que tenía Me hice una espada nueva Dejé otra en el cofre donde está la mina He puesto el cronómico aquí Eh Reiniciar, ¿cuánto lleva por si acaso? 13 minutos Ya debería ser 12 minutos más Ya Traje madera Eh, no tengo más carbón Pero tengo posibilidad de encontrar más Así que ahí me hago más antortes Si esto no se importa Y nada, pues habíamos quedado como por acá Se llama aquí porque ya aquí ya era Mira que es un zombie, ¿viste? Por eso hay que sellar Que realmente aquí como no hay nada Uno se confía, deja todo tapado Y listo, ahí está el problema Nos vamos volando por este lado Por aquí era Pero que está lleno Batalla campal Batalla campal esta Tapar ahí Y mira, este lugar se está haciendo enorme Cuando se empiezan a hacer enormes los lugares Porque te digo que no solamente hay miles de creepers Sino que hay miles de accesos Entonces aquí con mayor razón hay que ir sellando Porque si no, cagaste Aquí que conviene poner dos antorchas de estas Como ya Como llevo a hacer picos de hierro Porque tengo tantos hierros Ya lo mismo que tenga uno de piedra y uno de hierro Debe hacer uno de hierro para todo Es como lo que haces cuando ya tienes tanto hierro Y ya no sabéis que hacer con él ¿Cachai? Eh, ¿cómo estamos de armadura? La armadura igual está empezando a joder Pero bueno Ya le queda un rato más Ahora voy a tener que hacer este hierro que ya tenía de antes Tengo posibilidad de hacerme más Todavía Espera en la casa nomás Y listo Y aquí tengo por tener juntar tierra Que sería mejor para tapar que esto De todas maneras Me está lagueando Genial Ahí Oh, ahí Oh, vi cómo te caíste Vi cómo te caíste De creación Se me lagueó porque tuve que meterme al Como a programa y weas Para ver Mira las primeras menas de oro Que empiezo a ver Tuve que Como ver un poco la agregación Para acordarme de dónde era Porque realmente No tenía ni idea Ahora como estoy picando Con un pico de hierro Debería Ser más rápido No me hice una espada Porque igual me dio Como me iba a hacerme una espada De Una espada de hierro Una espada de diamantes Cantada con mi artista Y dije ¿Qué pasa si la pierdo? Ya quiero ser perneter No pa' esto Y me dio miedo perderla Porque por eso no me la hice Bueno Sigo por acá Dejar una antorcha ahí Veamos que hay por acá No, este lugar se ve más pequeño Por eso Claro Claro Exacto Voy a dejar ahí Como para después Para que no esté tan oscuro Y la cuestión Y voy a poner una antorcha así Como para que no esté tan oscuro Y la cuestión Y Estos jóvenes aprovechan cualquier espacio Para espamearse Caleta de hierro La cago Como si no me hago la armadura ahí De diamante La hago de hierro Tengo hierro A montones Todo lo que quiera Casi Aquí se está haciendo tan grande Este lugar Que ya no cacho Por donde ir Y está lo peligroso Que uno se puede perder Hay que Hacer algo acá Poner un puerro de antocha Alguna hueá En el suelo Algo como para que No me pierda Uno con tanta facilidad Ah, bueno No sé si Por qué se está laggeando Mmm Mejor es por eso Mejor es por otra cosa Carbón Me voy a ir con los bolsillos Chinos Me van a quedar negros Los bolsillos Con tanto carbón Estoy juntando niveles Ay, vi la cuestión De las estanterías Tengo 14 Me falta una nomás Son 15 Ya no es Ya no ser tan difícil Como antes Antiguamente Buh Juntar niveles Era como Puta madre Hacer esto Se agradece Cachín se agradece Ahí Y después Cuando vaya por acá Ahí Si se agradece Después Créanme que después Uno lo agradece Uno dice Gracias Carlos Del pasado Sí Oh Se me cayó Abajo Oh Tengo miedo Se puede caer Algo encima No se puede menor Ojos de halcón No Ojos de halcón Ojos de halcón Mirad Halcón Esa penetrante Como la que hay en Como se llama En Assassin's Creed Aquí me conviene Seller Estás cochina ¿Dónde estás cochina? ¿Dónde estás? Vi que te caíste Vi que te caíste La cochina Vi que se cayó Una cochina Se escuchó Por mentirlo La cosa es que Como dije Ah Pero puede ser Aquí también Ya te pasa Mira Seguramente Por allá llego Dejar esto acá Espérate para esto Sí Y ahí Va a tener Solamente aquí Acceso Bueno y por acá arriba También hay acceso Pero Un acceso menos Si es posible ¿Por qué no? Aquí me hago el camino Para arriba Cuidado No aparece un esqueleto Me tire abajo Y ahí que Que lindo Voy a ver si No naces Me hago una mesa De crafteo Y unas cosas Así Una base Como un puesto avanzado Como diría Un lugar como avanzado Un checkpoint O algo por el estilo Igual volver a A donde ya estoy Ya es como lejos Está siendo lejos Están mis cosas Como la base De donde empecé A miniar Está como quedando lejos Ya Y seguimos Y hay un creeper Ya tengo flecha Muere Tienes que darte poder Costión de confianza Estamos por abajo Que vi oro Oro Desempaqué oro Si no sirve para ninguna mierda No sé qué Nunca sabe más picar el oro Je ¿Viste? Nunca sabe más picar el oro Ah Voy a poner acá Todavía no voy a bajar ahí Ya Creo que algo me dice que Sí Algo me dice que va a llegar allá De todas maneras Acá Una segunda antorcha Eso es Hierro Hierro Sí Hierro Siempre hierro Me van quedando como Cuatro minutos Estoy jugando Mira Mira Más diamantes Sí 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 Espérate Tengo que Asegurarme el perímetro Primero que todo Mira Una araña Ahí Mientras no vaya Para allá No necesito abrir Voy aquí para acá Necesito tapar Porque aquí Va a quedar la cagá Y yo no hago esto De verdad De verdad No se os Panté No hay ¿Verdad? No hay Y como va a ser más Más Cuaticot Ahí Ahí. Se puede meter igual. Ahí. Y ahí. Entonces ahora bajamos tranquilamente. La, 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 la. Ponemos una antorcha ahí. La, 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 la. Otra antorcha ahí. La, 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 la. Y lava, ahí lava, ahí lava, ahí lava. Y ahora ya se ve un lugar inmenso. A ver, voy a poner una antorcha ahí. Ahí tiene que tener cuidado. Cada vez hay que tener más cuidado. Porque cada vez tienes una responsabilidad mayor. Yo creo que entre carbón y hierro ya he encontrado mucho. Vamos a ver cuántas menas son. Ahí. Ahí me la quedó justo. Uno. Dos. La agarro por si acaso. Tres. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Chupense. San cabritos. A la primera. Diamantitos. 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 ¿Sabes qué? Los diamantes. Aunque tú hayas jugado miles de mapas. Miles de veces el mismo Minecraft. Así. Subí. Van. Mineando. Siempre te voy a alegrar de encontrar diamantes. Siempre. Los diamantes siempre causan una especie de alegría genial. ¿Cómo decir? Sukoe. Para que me entiendan. Los maotaku. Ja. Es como algo. Sugoi. Na 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 na. Voy a cerrar aquí. Porque es posible que se expome algo. Ahí. Perfecto. Ahora yo me devuelvo por acá. O se me la guía tanto. ¿Cuánto vamos? Que como un minuto. Voy a subir. Necesito hacer un lugar. A ver. Veamos acá. Aquí es donde partimos. Tengo dos caminos. El de allá. Y el de por allá. Tengo que ver cuál me conviene. Porque aquí ya fui. Fui bien diamantes. Por eso bajé. Me, 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 me. Ahí. Encontré carbón. Quack. Yo voy a hacer una habitación. Claro que sin cama, claro. Pero. Por lo menos. Caerá alguna parte. No. Bueno. Voy a picar este carbón. Quizás fuera de cámara. Voy a instalarme en este lugar. Y vamos a tapar ahí. Aunque sea con madera. Listo. Y picando esto. Bueno. Después. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un horno. Voy a fundir. Voy a ver si hay un cofre. ¿Cuánto hay? Sí. Voy a hacerme una mesa que a este. En cofre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dejar las cosas ahí. ¿Cachai? Y para que no se me pierdan. No quiero perder los diamantes. Ni nada. Tengo 8 más. Tenía como 14 en la casa. De donde el 22. Si encontraran. Unos 5 o 10 más. Tranquilamente. Me hago una armadura. Me hago una espada. Me hago una rocola. Para escuchar el disco que tengo. Y. Y nada. Bueno. Eso. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.